¡Merry Christmas! ¡Quiero que me quieras! Pero estos muchachos, los de Adidas no dejan de innovar Y ahora vean nada más, güey, qué chingonería Desde la caja, ahí aparece la manita del Grinch Con esa esfera muy característica del cuento original Para quien no ubique, esa película del Grinch con Jim Carrey Inclusive esta que sacaron hace poquito en Universal De animación, pues todo eso está basado en el Doctor Zeus Un cuate que hacía unos cuentos bien chidos Y así se veía, por lo menos esta era la carita del buen Grinch Que aparece en ambos lados de la caja Y enfrente están los dos logotipos El del Grinch y el de Adidas Y por acá solamente la talla Entonces, bueno, vamos a la apertura ¿Qué les parece de este regalo de Navidad adelantado? De entrada lo primero que te aparece La neta, yo no soy tan fan de estarle cambiando las plantillas, güey No sé, no sé si ustedes Pero muchos tenis tienen siempre un par extras Y aquí aparecen, son en verde Una de las plantillas, la del pie derecho Aparece con el logotipo del Grinch en el talón Y la otra aparece el Grinch Ya digamos que reformado Ya cuando él grita Feliz Navidad Cuando ya se cansó de hacer fechorías Y como que su corazón empieza a latir de nueva cuenta Después nos vamos adentro de la caja Y vean nada más Este papelito es del que a veces uno hasta le da como Que le pesa a tirar Pero es un papel que está todo serigrafiado Tematizado del Grinch Está bien bonito, está bien chido Ahí aparece el Grinch con regalo y sin regalo Y bueno, esto es lo que envuelve a los tenis Junto con este otro papel Este nada más tiene el logotipo de Adidas Y bueno, aquí está el par bastante cool Que como lo pueden ver Tiene unas cintas extras Digamos que de paquete Vienen con las cintas, los cordones En color blanco hueso O sea, como medio cremita Pero te viene con un par de cordones extras En rojo y en verde ¿Para qué? Pues para que hagas justamente esa combinación Y que sea como medio disparejo Pero a la vez combinen ambos Y tengan como su ondita Y su propia personalidad El pie izquierdo y el pie derecho Yo creo que sí la voy a aplicar Sí voy a cambiar estas cintas Porque creo que se verían mucho más cool Vamos a comenzar con el derecho Tiene un par de diferencias entre uno y otro La silueta pues es muy de estos como más tradicionales Que no es tanto para hacer ejercicio Sino para estar más casual Y la combinación de cordones y de velcro Sí, ahí está el velcro Que yo la neta lo uso La mayor parte de las veces Mis tenis no están amarrados A menos que voy a hacer algún deporte Pero pues sí estoy como muy casual Me los quito y me los pongo así muy normal Y el velcro pues te hace un paro Para nada más como ajustarlo Y quitarlo rápidamente En el velcro aparece el símbolo de Adidas Y si te metes más a detalle Nos vamos a la lengüeta La lengüeta tiene una etiqueta Que por enfrente aparece la carita del buen Grinch Que se portaba súper mala onda con él Y por eso odiaba la Navidad Y por eso se la quería robar en ese cuento Y en la parte de atrás aparece ahí como medio En diferente tono el logotipo también de la marca El resto del tenis pues tiene como se los dije En esta silueta muy tradicional En el que aparecen las tres rayitas Tanto en la parte externa como en la parte interna Ahí están pero en diferente color En rojo en la parte de afuera Y en verde en la parte de adentro También la textura como se agradece Por lo menos yo lo agradezco Que le echen ganas al diseño de los tenis Tiene dos texturas totalmente distintas Esto es una especie como de gamusita Media rígida Y esto es ya más plasticoso Y más no sé si decirlo brillante La suela pues esa no muchas veces se muestra A menos que cruces la pierna A veces que vas corriendo Lo que sea Pero la suela también tiene su ondita Tiene buen agarre Tiene buen agarre No es como que te vas a estar dando en tu mouser Y te vas a caer Así que está chido Y adentro aparecen las plantillas Las plantillas que vienen digamos que de paquete Que son en color blanco Y es totalmente distinto el gráfico que tiene en esta plantilla Que es la cara del Grinch Que lo que tienen las plantillas de repuesto Todos estos tonos de verde pues hacen referencia Obviamente a la piel A lo peludo A la parte peluda de el buen Grinch Que es todo su cuerpo Y aparece el logotipo también en la parte de atrás En el logotipo de Originas Mientras que también tiene un detalle de pin Que hace referencia a uno de los momentos de esta historia Aquí aparece con el número 3X Como haciendo referencia justamente al latido del corazón Y el otro tenis pues pareciera que sería lo mismito Que en su mayoría sí Pero bueno tiene algunas pequeñas diferencias Como la parte de la lengüeta Que en la lengüeta pues ahora es esta etiqueta en color blanco Y aparece el logotipo de Adidas Tanto adelante como atrás Adentro aparece de nueva cuenta el Grinch Pero aquí encabronado En el zapato izquierdo aparece enojado Y en el zapato derecho ya aparece feliz Contrastando las dos personalidades del Grinch De cómo empieza y cómo acaba en el cuento El resto prácticamente es lo mismo Tiene el mismo pincito, el corazoncito Igual que la suela, las tres rayitas Pero te viene como lo pueden ver con un par de bolsitas de velcro de plástico Que incluyen una serie de caritas del Grinch Y una serie de cajitas de regalo de Navidad Que estas se ponen como para decorar en cada una de las terminales Digamos de los hoyuelos donde se meten los cordones Y además de eso te viene con un especie de ornamento Que yo no sé si podríamos colgarlo en el tenis Estaría interesante O simplemente lo podemos poner en nuestro arbolito Es una esfera de Navidad del Grinch Es justamente la esfera que aparece aquí De un lado aparece el logotipo del Grinch De el cuento Y del otro lado el símbolo de Adidas Está bastante cool Pero fíjense Tiene este ganchito que no está cerrado Y dudo mucho No, es difícil cerrarlo Entonces creo que ya sirve mucho más Para que lo cuelgues en tu arbolito de Navidad Que para que lo traigas colgando aquí Porque en cualquier momento se podría caer Siento yo Ustedes son los que lo decidan al final del día Pero estos tenis, estos sneakers Ya se convirtieron de mis favoritos Y son recién saliditos del horno De los muchachos de Adidas Así que ahí los tienen ¿Les gusta o no les gusta? ¿Jalan o se rajan? Yo soy Alex Montiel Espero que les haya gustado este video Pásenla chido Suscríbanse Y les voy adelantando la felicitación Feliz Navidad Y próspero año 2024 Nos vemos en el cine Bye Chau Chau